Hola, me llamo María Cabrera. Ahorita les quiero contar algo sobre mi experiencia con Foster Care. Foster Care significa el cuidado para los jóvenes menores de edad que vienen al país ilegalmente y también para los jóvenes que son de este país pero que no tienen ninguna familia con quien ir a vivir. Una de las preguntas que yo me hacía cuando estaba en el centro de detención para menores era ¿Con qué familia me voy a ir? ¿Cómo me tratarán? ¿Quiénes serán? La única esperanza que yo tenía era de que con quien sea que fuera a vivir, que me trataran bien y que me entendieran. Eso era lo único que yo esperaba. Muchas personas piensan que tener un niño que no es de uno propio, un niño que es en Foster Care es mucha responsabilidad y que necesita muchas cosas y todo eso. La verdad es que la mayoría de cosas que necesitamos es que nos escuchen. Muchos de nosotros venimos con pensamientos, emociones, confusiones. Lo único que esperamos es de que alguien nos escuche. Afortunadamente, cuando llegué a vivir a Seattle, la familia con la que yo me fui a vivir es lo mejor. Le dicen lo mejor. Mi mamá, mi mamá es como un ángel. Cuando yo fui a vivir con ella, aunque yo no entendía el inglés, mi mamá entendía muy poquito el español, encontramos la forma de poder platicar mutuamente. Y yo aún la visito a ella y todo eso. Yo la quiero como si fuera mi mamá. Lo que ella hizo bien era que cuando yo ya empezaba a hablar más el inglés, yo quería decir algo, quería hablar de lo que yo sentía, ella me escuchaba. Y eso es lo que yo más valor le pongo a la relación que yo tengo con ella. Que ella siempre me escucha cuando tengo problemas. Y cuando estoy feliz y todo eso, también me escucha. Muchas de las barreras que yo tenía, que yo traía conmigo era, no sabía hablar en inglés, no tenía una educación, un nivel de educación alta. Apenas había terminado séptimo grado allá en mi país. Y cuando llegué acá me pusieron nueve grados. Tenía que aprender muchas cosas antes de llegar al nuevo grado, incluyendo matemáticas, inglés y todo eso. Yo he hecho muchas cosas durante el tiempo que he estado en los Estados Unidos. Muchos de mis valores han sido probarme de la high school. Me gradué de la high school en Lansing, Michigan. Y ahorita estoy en la universidad en Detroit. La universidad se llama Wayne State University. Estoy estudiando pre-medicina y espero poder ir a la escuela de medicina. Quiero ser doctora y en el futuro cuando ya sea doctora, primeramente Dios. Quiero ser parte de un grupo que ayudan a las personas de los países como mi país. Hacer grupos, poder ir allá y poder ayudar a las personas que no tienen dinero como pagar por la salud que ellos reciben. Por los gastos, si ellos van a un hospital por ejemplo, no tienen que pagar por los gastos que ellos salgan en el hospital. Y quiero ser parte de eso. No nada más internacionalmente, sino que también lo quiero hacer en este país. Ayudar a la gente que vive aquí. Y esas son las metas que yo tengo. Y primeramente Dios los voy a cumplir. Ahora, este video lo estoy haciendo porque quiero que ustedes vean mi parte. Lo que yo les quiero decir es que ayuden a las personas que ya están aquí en el país. Porque la única forma que queda es poder seguir adelante y no dar un paso atrás. Y por esa razón necesitamos bastantes casas donde los jóvenes puedan vivir. Y cuando ustedes aceptan a un joven en su familia, no están aceptando a ese joven nada más si ustedes quieren. No nada más por el tiempo que el joven va a vivir en su casa. Si ustedes aprenden a quererse joven, como si fuese su hijo o hija, van a tener un hijo o una hija por siempre. Y los invito a que participen en este, que apoyen esta colaboración que Luthra están haciendo. Es algo bueno. No más manténgase con una mente abierta, que no todos los jóvenes vienen como yo. Algunos vienen con emociones muy más altas, otros vienen en un mejor estado. Nada más mantengan una mente abierta, las puertas de su casa abiertas y también las de su corazón. Gracias.